La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo, que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 18 de junio del 2023, Solemnidad del decimoprimer domingo del tiempo ordinario, ciclo A, tomado del salterio correspondiente al domingo de la tercera semana. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno, hacedor de la luz, tú que creaste la que brilla en los días de este suelo, y que mediante sus primeros rayos, diste principio al universo entero. Tú que nos ordenaste llamar día al tiempo entre la aurora y el ocaso. Ahora que la noche se aproxima, oye nuestra oración y nuestro llanto. Que cargados con todas nuestras culpas, no perdamos el don de la otra vida, a no pensar en nada duradero, y al continuar pecando todavía. Y que, evitando todo lo dañoso, y a cubierto de todo lo perverso, empujemos las puertas celestiales, y arrebatemos el eterno premio. Escucha nuestra voz, piadoso Padre, que junto con tu Hijo Jesucristo, y con el Santo Espíritu Paráclito, reinas, y reinarás en todo siglo. Amén. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, aleluya. Antífona del Salmo 109 Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Someten la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré, como Rocío, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado, y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente. Por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, aleluya. El Señor piadoso y clemente, ha hecho maravillas memorables. Aleluya, antífona del Salmo 110. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Esplendor y belleza son su obra. Su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. Primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo practican. La alabanza del Señor dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor, piadoso y clemente, ha hecho maravillas memorables. Aleluya. Reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Aleluya. Antífona del cántico del libro del Apocalipsis, capítulo 19. Aleluya. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya. Alabada al Señor sus siervos todos. Los que le teméis, pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya. Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Aleluya. Lectura breve de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo primero, versículos del 3 al 5. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que os está reservada en el cielo. La fuerza de Dios, en su momento final, seránDCS y su 40 курirme. La fuerza de Dios os custodia en la fe, para la salvación que aguarda manifestarse en el momento final. Bendito sea Dios, hombre. Bendito eres Señor en la bóveda del cielo. Digno de gloria y alabanza por los siglos En la bóveda del cielo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Bendito eres Señor en la bóveda del cielo Ita proclamate el Evangelio del Reino Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis Aleluya Antífona del cántico evangélico De la Santísima Virgen María Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos lo despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Y proclamad el Evangelio del Reino Lo que habéis recibido gratis Dadlo gratis Aleluya Pereces Invoquemos a Dios nuestro Padre Que maravillosamente creó al mundo Lo redimió de forma más admirable aún Y no cesa de conservarlo con amor Y digámosle con alegría Renueva Señor Las maravillas de tu amor Te damos gracias Señor Porque a través del mundo Nos has revelado tu poder y tu gloria Haz que sepamos ver tu providencia En los avatares del mundo Renueva Señor Las maravillas de tu amor Tú que por la victoria de tu Hijo En la cruz Anunciaste la paz al mundo Líbranos de toda desesperación Y de todo temor Renueva Señor Las maravillas de tu amor A todos los que aman la justicia Y trabajan para conseguirla Concédeles que cooperen Con sinceridad y concordia En la edificación de un mundo mejor Renueva Señor Las maravillas de tu amor Ayuda a los oprimidos Consuela a los afligidos Libra a los cautivos Da pan a los hambrientos Fortalece a los débiles Para que en todo se manifieste El triunfo de la cruz Renueva Señor Las maravillas de tu amor Tú que al tercer día Resucitaste gloriosamente A tu Hijo del sepulcro Haz que nuestros hermanos difuntos Lleguen también A la plenitud de la vida Renueva Señor Las maravillas de tu amor Se pueden añadir Algunas intenciones libres Renueva Señor Las maravillas de tu amor Concluyamos nuestra súplica Con la oración que el mismo Señor Nos enseñó Pater noster Cui es in cielis Santificetur nomen tuum Adveniat regnum tuum Fiat volum pastua Sicut in cielo Et in terra Panem nostrum quotidianum Da nobis odie Edimite nobis debita nostra Sicut et nos dimitimus De victoribus nostris Et ne nos inducas Intentacionem Set liberanos amalo Oremos Oh Dios fuerza de los que en ti esperan Escucha nuestras súplicas Y pues el hombre es frágil Y sin ti nada puede Concédenos la ayuda de tu gracia Para guardar tus mandamientos Y agradarte en nuestras acciones Y deseos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Gracias por ver el video.